Querida Asesora, nos sentimos muy felices de compartir cada entrenamiento y campaña junto a ti desde que empezamos este espacio digital enfocado en tu crecimiento dentro del mundo de las ventas. Soy Francesca y quiero darte la más cálida bienvenida a Asesorate, un programa donde te invitaremos contenido sobre información de ventas, producto, herramientas digitales y conocimiento de los procesos a suerte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para ver todo nuestro contenido. También estamos presentes en Facebook, Whatsapp y momentos de entrenamiento y conferencia de ventas. Aprendamos juntas y hagamos crecer tu negocio.